Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto Nada de esto fue un error, nada fue un error Nada de esto fue un error, nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú No quisiste fallar, aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue Bravo, Coti, por favor, acomodá el micrófono de la guitarra que está haciendo alguna interferencia Ah, es verdad, mirá Muchas gracias No, yo creo que lo que hace interferencia es este A ver Este es Sí, el de la guitarra